Entonces, eso es el tema del medido. Una vez que tenga la caja de medido, dice la caja para toma corriente e indicar el respectivo número de circuito. Esto se va a ayudar mucho con este otro manual. Con el manual le dice, ahí lo voy a poner, guía a EA, instalaciones hasta 10 kilovatios en color. Eso está en internet, así que no hay problema. Y acá, si tú te fijas, viene en colores, así que está mucho mejorcito, mucho mejor. Como verán, tenemos la ubicación de los distintos elementos en los dormitorios, en la cocina, en el baño, que es fundamental para la distribución de los tomas corrientes. Los tomas corrientes en la pared, 30 centímetros de nivel de piso, la llave de un punto entre 90 y 1 metro 30, dependerá si la casa de habitación está habitada por gente enana, de pequeña estatura o de gran estatura. Y, fundamentalmente, la ubicación. Como verán acá, vamos a ver un poco más. Entonces, esto es importante porque, después, cuando tengan que hacer su trabajo práctico para presentar a los ingenieros Maximiani, después me lo pasan todo por PDF a cualquiera de los dos mails, hacer lo que dice la norma, ajustarse. O sea, hay algunas cosas que puede haber diferencias con la EP o la cooperativa y demás. Bueno, hay que tener un acuerdo ahí, una conciliación entre la cooperativa. Pero nunca hay que tener diferencias con la cooperativa o el de la prestadora de servicios eléctricos. Le dice, yo quiero el medidor acá y usted lo tiene que poner ahí, el medidor. Punto. Una vez salvado de esa situación, lo que está dentro de la casa de habitación, por cuenta y orden surda. Y, evidentemente, la ubicación de la cama, la ubicación de la cocina, donde van a ubicar la heladera, la lavarropa, la sitién y demás. Todos estos elementos porque hace falta para ya definir la ubicación de los tomas corrientes. Y la llave de luz, ¿cómo se abre la puerta? ¿Se abre la derecha o se abre la izquierda? Porque hay que tener casa de habitación donde viven surdos. Entonces sabemos muy bien que todos los productos se han hecho por los derechos, no por los surdos. Pero hay algunas casas que dicen, no, yo quiero que la puerta se abre al revés y yo soy surdo. Y bueno, entonces tienen que tener esa precaución. Como en el caso del baño, lo pongo como ejemplo, parece tonto el ejemplo, pero después tienen... Si ustedes se fijan en el baño, que comparten los dos dormitorios y no hay otro baño. Ah, acá hay otro baño. Entonces, ¿qué sucede? La puerta de este baño número dos tendría para abrir hacia la derecha. Estaría bien porque uno está sentado acá, ya sea hombre o mujer, está sentado y cuando por equirrazón algún visitante que se encuentra en el living y quiere entrar al baño, no sabe si está ocupado o no el baño, la puerta se va a ir abriendo, pero usted va a ir viendo la ducha, esta parte. No, la gente, la persona que está sentada, si abrir al revés, va a haber las personas sentadas y se complican una de esas para... Entonces uno le puede poner el pie a la puerta y no la abre. En cambio en el baño dos, en el baño uno, si usted se fija, acá estaría el sector del lavatorio y acá estaría el sector de la ducha y el inaudo de vida. Esta puerta, en la teoría, se tendría que abrir al revés. Entonces cuando usted está por ingresar al baño, si hay alguien adentro, y más si está en baños menores, más si un visitante, lo que sea, queda medio mal estéticamente que la puerta se abra de esta forma. No le da tiempo para poner la taba en la puerta. ¿Me explicó? Parece tonto el detalle, pero por ahí después le dice al ingeniero, pero me estoy bañando, estoy sentada y la gente, mi hija, me abre la puerta y no me da tiempo. Ya pasaba. Entonces es conveniente este análisis. Lo mismo que en los dormitorios. Si está cambiando usted, por lo menos que le dé unos segundos, hasta desaparecer de la zona de visión de la persona que está ingresando. ¿Me explico? Son detalles que parecen tontos, pero que hacen al uso y costumbre de las personas. Entonces, por un lado si es petizos son altos, y después la otra por la ubicación de las llaves de punta. Si no, te va a quedar muy abajo para uno y muy alto para el otro. Y después el sentido de, bueno, si son surdos o derechos, y la ubicación de las puertas, para abrir las puertas, para no estar en el campo visual de las personas que están dentro de la habitación. Bueno, en este caso particular están ubicados los muebles. En el caso del otro, no tengo ubicación de los muebles. No tengo nada. Lo único que sí tengo o no, son los distintos circuitos que se van a generar, de acuerdo a los metros cuadrados que tenga la casa habitación, y los toma corrientes. Si tomamos el primer dominitorio, tendríamos la llave de un punto, un toma corriente compuesto a tierra, otro toma corriente compuesto a tierra, y otro toma corriente compuesto a tierra, y un centro. En este caso, no hay nada en la pared. Puede haber algunos artefactos que quieren incorporar en la pared. Para eso, tiene otra ubicación, y otra nomenclatura que sería, con el baño no, acá tengo todos los letales, acá también, la cocina también, la habitación y el servicio. A excepción de este. Este, por ejemplo, corresponde a un aplique, sería sobre la pared, no sobre el techo. Esto está indicando que está sobre la pared. Se puede presentar en una de esas, algún aplique sobre la pared, en el dominitorio, o en el baño. Eso va a depender de los usos y costumbres de los habitantes del departamento, casa habitación. Son algunos detalles a tener en cuenta. Mientras más habla con el dueño de la casa, y fundamentalmente con la dueña de la casa, eso le va a traer beneficio, porque acuérdense siempre de una cosa, y eso lo pueden anotar mejor. Tiempo que ustedes gastan en planificación, es tiempo que ahorran en la ejecución. Porque una vez que planifico todo, hizo el proyecto, todo el ubicazo, y manda a hacer las cosas, las hace usted conjuntamente con gente y demás, y después la salta y dice, no, pero esto yo no quiero que esté acá, este tomacor, este no me molesta, va a ir un mueble acá y lo voy a tapar. Entonces conveniente, a veces por ahí, a veces perder. Un día va, pero planificar toda la instalación eléctrica para después poder ejecutarla. Porque una vez que la está ejecutando, tiene que estar picando por un lado, picando por otro, se le complica la obra después. para la designación de los elementos, referencia, siempre la simbolicía gráfica de la norma IRAN. Siempre todo acá es, la norma de la EA le dice cómo instalar las cosas, y la norma IRAN, cómo hacer las cosas. y de esa forma entra en conjunción. La norma IRAN y la norma de la EA cierra a través de la ley de seguridad y higiene, de la ley de seguridad eléctrica de la 10.002.81. Bueno, bueno, pero ya pasa, para hacerlo más rico. Bueno. Cálculo de la demanda. Dice, el siguiente paso consiste en determinar la demanda de potencia máxima simultánea. Eso es algo que habíamos hablado anteriormente, cuando hablamos de la demanda de la prestadora de servicios eléctricos. La prestadora de servicios eléctricos le va a rindar a usted 5 kilovatios de potencia. Las cooperativas eléctricas tienen también lo mismo. O sea que es el valor de potencia en kilovatios o kilovatios. Por ahora no hagamos diferencia. Y más, para el común de la gente, 5 KVA o 5 kilovatios para ellos es lo mismo. Como el cosenofí de una casa habitación está en 08, 09, 091, 089, no es un cosenofí bajo. Así que no hay tantos problemas. Y bueno, si alguno de los integrantes de la casa, de la casa habitación, trabaja, no hace, o tiene conocimiento, le puede hacer la observación. La diferencia entre KVA y kilovatios es el cosenofí, que es factor de potencia. Pero bueno, entonces acá dice, el siguiente paso consiste en determinar la demanda de potencia máxima simultánea. A los efectos del cálculo se considera la potencia aparente, por lo que se debe medir en volt a amperes. La corriente se calcula de la fórmula I igual a P sobre U, por lo que a modo de ejemplo el circuito sería 1000 dividido 220, 4,5 amperes. Posteriormente se vuelven estos datos, se vuelcan estos datos a una tabla a los efectos de comenzar el proceso de cálculo en nuestro caso sería circuito número 1, local, libis, potencia, 1 por 150 vatios y los demás nocturnados. Y así sucesivamente. Como verán, es la potencia que tenemos en toma corriente o en luces. Eso viene de acuerdo a los metros cuadrados cubiertos y de acuerdo al grado de electrificación. Cálculo de los electroductos. Para el diseño de los electroductos de parte del tablero en dirección a la casa de luz en el techo del living y desde allí a los interruptores de toma de esta dependencia. A continuación podemos ver esta representación en el plano de planta y en tres dimensiones. Desde el tablero principal como lo tenemos acá o lo tenemos acá y de acá va el tablero principal que va a tener la casa de habitación y después de ahí a un centro y del centro va a la llave de luz a los tomos corrientes a los tomos corrientes a los tomos corrientes y esta es otra llave de luz. Que acá puede ser una llave de combinación. Usted entra prende la luz se va de esta habitación apaga y prende la que sigue. Eso se llama llave de combinación llave escalera también porque de ahí donde nace la escalera al inicio tengo un interruptor para iluminar la escalera y cuando termino el recorrido de la escalera cuando llego al final tengo otro interruptor que me apaga la luz eso se llama llave escalera con relación a de donde nace la llave de combinación pero hay otros que lo utilizan en el pasillo largo pasillo de 6 y 8 metros no va a estar yendo prende la luz va hasta el pasillo después vuelve y apaga la luz directamente comienza en el pasillo prende cuando termine en el otro extremo el pasillo la apaga cuando hace el recorrido inverso prende y después cuando termina el recorrido en sentido contrario la apaga bueno la cañería siempre haciendo no va en línea recta sino en línea curva hace características desde el centro a la toma corriente o a la llave de luz acá tenemos telefonía y TV sería una boca preparada para la telefonía y para televisión como para internet también bueno como vemos acá tenemos todo distribuido la cañería cañería puede ser todo esto va en loza va antes de hacer el techo antes de llenar con cemento el techo se colocan la caja y la conexión entre caja y caja a través de los caños y de la caja al tablero principal puede ser dos circuitos tres circuitos cuatro circuitos el mínimo es tanto tres circuitos pero si usted puede hacer cuatro cinco circuitos no tiene problema menos de tres circuitos no lo puede hacer muchas veces al armar circuitos quizá un poquito más caro en la instalación eléctrica es obvio por supuesto pero es muy flexible la instalación es decir bueno un circuito para toma corriente un circuito para luces dos habitaciones la otra dos habitaciones un circuito de luces un circuito de toma corriente la cocina un circuito de toma corriente un circuito de luces porque el lugar donde de mayor actividad es la cocina y del mayor la mayor cantidad de electrodomésticos que está en este ambiente y donde más uno está también cálculo de circuitos seccionales lo mismo veremos qué sucede con cada uno de los circuitos y en función de eso de acuerdo a la potencia que tome como base para los toma corriente para los luces toma corriente de uso especial toma corriente de uso general o específico que es serio justo esta gente compro tres aire acondicionado bueno son equipos chicos y demás porque son los actuales y demás y le inverte con el gas especial y demás en mi caso particular y lo que le he transmitido siempre a mis hijos y a mi hija que tengo una que es arquitecta y la otra también de arquitecto lo que hago siempre todo lo que cargas muy particulares y de peso como los aire acondicionados línea independiente para el aire acondicionado directamente entonces en el tablo general colocaré dos circuitos para el aire acondicionado y tiro línea con cañería con caca para los aire acondicionado en la cocina ver si tengo porque hay algunas cocinas que son de mucho peso eléctricamente con lo que se refiere a potencia lava ropa lava vajilla cocina cocina es eléctrica hay en algunos lugares que usan cocina eléctrica y son de tres cuatro mil vatios entonces ahí uno puede estar manejándose con la instalación del cable de cañería entre boca y boca para iluminación y toma corriente de uso general si no ya se va a un uso especial y ya la persona compra un aire acondicionado compra tres aire acondicionado la instalación eléctrica de estos equipos y los elementos de protección no le sale un aire acondicionado directamente le sale mucho menos y es flexible en la instalación porque si tiene problemas en un toma corriente de uso general puede tener iluminación o si tiene no tiene iluminación puede tener a través de los tomas corrientes un portalámpara sería un pequeño reflectorcito o la misma velador hasta tanto va del ingenio mexime y repara la fase así que vamos a ver bueno cálculo de la potencia de los circuitos de distribución también lo mismo normalmente hay una tabla de los conductores principales conductores de terminales toma corriente son de cuatro milímetros de dos milímetros y medio que es lo normalizado y lo que se utiliza en la instalación eléctrica común y después de los retornos de un milímetro y medio hoy en día todo el sistema de iluminación particularmente todo lo que se refiere a la luminaria son lámparas LED entonces los valores de potencia obscenen entre 10, 15, 20 vatios la lámpara elevado flujo luminoso multiintensiva luminosa entonces son potencias muy bajas y ya hemos calculado o no pero bueno en el caso de un milímetro cuadrado de sección Maximiani se circula por ese cable tranquilamente 6 amperes no más de eso aunque el fabricante dice 9 11 amperes directamente lo afecta el factor de simultaneidad y el factor de utilización por lo cual no más de 6 amperes por milímetro cuadrado pero 6 amperes en el sistema de iluminación muy elevado el valor de la corriente eléctrica en el caso particular de la planilla que hace referencia a la potencia a la corriente el factor de agrupamiento van a ser 8 la mayoría o 6 corriente corregida sección de conducto número de circuito 1, 2, 3, 4, 5 y línea seccional entonces la sección adecuada la sección mínima y la sección adoptada como verán todo es 2,5 y lo que se respecta a líneas principales líneas seccionales y no así para la conexión del estómago corriente que directamente en la caja usted va a pasar con 2,5 y después quiere conectar ese conductor al módulo y tiene que estar sacándole 3, 4 hebras porque no le entra en un tomacorriente 6 amper entonces lo que yo aconsejo es a un empalme una conexión de la caja del tomacorriente al módulo de tomacorriente doble que siempre va en módulo doble con cable de 1,5 milímetros y es muy viable la conexión eléctrica en el módulo en la parte de todo lo que es la morcetería el tornillo y después como tiene el pasaje del cable de boca a boca de 2,5 milímetros ahí abre la aislación y de esa forma se conecta en paralelo con la línea y el tomacorriente dimensionen los electroductos también están normalizados vienen tres cuartos siete a octavos son cañería en este caso plástica corrugado plástica rígida no puede ser metálica normalmente en el texto se colocan metálicas hoy en día está un poquito caro hierro entonces lo que hace la gente es el corrugado blanco el corrugado azul corrugado naranja no porque no está bajo norma todo lo que está pintado de naranja no es inífugo o sea que se prende fuego eso es el significado de los colores en la norma gira todo lo que es color naranja se prende fuego se quema no se no se auto extingue como lo que he pintado en blanco lo que he pintado en azul aparte tiene otra resistencia al impacto y a caminar sobre el techo cuando usted hace toda la cañería corrugado color blanco porque la gente después va a colocar toda la la montante de cerrar el cajón y venir con la manguera y llenarse colocar el cemento y bueno hacer la capa del techo por supuesto y hay que trabajar y viene el camión viene el otro camión y hay que moverse bastante bueno todo lo que hace referencia a la distinta cañería acá ya tenemos el plan porque yo voy a abrir un poquito más ya sea en este que es el manual del electricista matriculado categoría 3 o la guía de la instalación eléctrica de la AEA hasta 10 kilovatios evidentemente que está más actualizada la guía pero es lo mismo cualquier de los dos y acá como verán tenemos una la cañería entre boca y boca entre boca y toma corriente y acá hay un número que dice por ejemplo en este 2 por 2,5 barra o coma a ver qué es lo que dice ahí 2,5 más T entonces acá 2 por 2,5 más T 2 por 1,5 y no tiene T 2,2,5 2,2,5 más T 2 por 2,5 más T hay un número esto 2 por 2,5 no tiene T 2 significa 2 conductores por 2,5 o 1,5 la sección de conductores milímetros cuadrados no el diámetro la sección entonces acá diría 2 conductores de 2,5 milímetros cuadrados de sección más 2 conductores de 2,5 más T más T el bicolor verde amarillo en este caso si tenemos porque acá del centro bajamos a un tomacorriente donde dice 2 por 2,5 más T después por la pared hace el otro tomacorriente 2 por 2,5 más T hace referencia que son 2 conductores de 2,5 milímetros cuadrados de sección más la tierra la tierra es de 2,5 es cable aislado verde amarillo bicolor bueno dimensiones de las protecciones bueno eso ya lo hemos hablado así que disyuntos diferencial termomagnética y verde de acuerdo al grado de electrificación los circuitos que haya que incorporar en este caso particular una red de distribución la línea principal tenemos el medidor kilovatio hora tablero principal termomagnética esto estaría dentro de lo que se llama el pilar hasta sería esta parte antes de los 2 metros del medidor tengo que tener una termomagnética después tendré jardín no tendré jardín lo voy al tablero seccionan que si estoy dentro de la habitación dentro de mi casa sería el tablero principal porque estoy dentro de mi casa entonces tendré el tablero seccional donde tengo un disyuntos diferencial un peine o una barra modular fácil neutro donde voy a incorporar a 1, 2, 3, 4, 5 termomagnéticas bipolares termomagnéticas bipolares tengo circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 como ver hay varios circuitos pero siempre es conveniente tener circuito y después dejar de reserva en el mismo gabinete un espacio que siempre comentan los especialistas un 30% ¿qué significa eso? si tengo 1, 2, 3, 4 5 alojamientos bipolares sí o sí 5 voy a dejar 30% 5 por 3 15 sería una bipolar y medio y no me va a quedar con medio entonces dejo un espacio físico para que incorpore el día mañana dos bipolares más mínimo una pero si es posible tratar bien una estápita muy linda donde directamente no se ve nada y con unos módulos autodecesivos y se tapa donde supuestamente después puede haber una ampliación de la casa habitación como una ampliación por que ha comprado aire condicionado o algún otro artefacto siempre se deja como mínimo el 30 30% sería espacio de reserva eléctricamente hablando bueno esto es lo que habla de de las características de la termomagnética el interruptor el interruptor el vipolar termomagnético de 15 amplios para el circuito de 4 y de 20 para los demás techo del cable de la boca al techo transmunción tal le vi salida bajada total esto es para hacer la cantidad de cables que hace falta en la instalación eléctrica para poder cotizarla en la instalación medida de las cajas curvas interruptores etc cajas de 4 cajas de 4 por 2 3 tomas de 2 temas tiernas un interruptor simple 7 curvas de 90 grados de diámetro 15 milímetros y 9 voltillas no sé si hay alguna pregunta algún comentario me mandaron alguna de las fotos del tablero principal y alguno me dijerá después yo le voy a sacar la contratapa para ver los cables cómo están y demás ya sea para la térmica y demás si alguno tiene y me puede mandar una foto ahora me estoy quedando menos de un minuto entonces va a dar un tiempito habría que sacar la tapa para ver cómo están los cables ahí acá tendría el caso de los espacios físicos que normalmente estas tapitas son unas tapitas para poder tapar toda esta parte tiene espacio para incorporar más termomagnética y acá el problema que tengo es que un disyuntor diferencial bipolar 4 neutros de 25 amper pero acá tengo térmicas unipolares esta térmica unipolares no va más tengo que tener térmicas bipolares a lo sumo lo que puedo hacer con esta unipola es unificar acá con un pequeño plástico una U unificar los dos interruptores y colocar la fase en neutro entonces las dos unipolares la hace unipolar pero mecánicamente están conectadas como para no tirarla y después tiene espacio físico coloca una bipolar como para no gastar tanto en este caso tenemos también espacio físico para más elementos hay que sacar la tapa para ver cómo están los colores y demás esto es lo que habíamos visto anteriormente el disyuntado diferencial y las dos térmicas también hay que ver qué es lo que hay detrás de la tapa y después 17 de septiembre 2020 feliz día del profesum vamos para ver qué más tenemos acá tenemos otra otra bueno ya está una llave de un punto y toma va de un punto no va de punto y toma este módulo tiene que anular después tendríamos no sé si estos son del curso de ustedes o del curso de cuatro de dos eso son cuatro alrededor me parece bueno lo vemos no hay problema total tenemos el disyuntado diferencial una térmica una hectárea son térmicas lindas una cicla otra cicla de 25 amperes esta térmica es un poquito menos 20 amperes o al sumo el disyuntado diferencial de 40 son muy grandes existen las térmicas y un desastre cable acá por supuesto y tratar de que quede tapado porque la gente que viene a incorporar los dedos para hacer la actuación de las daves puede recibir alguna descarga eléctrica siempre todos los trabajos APB apto para todo tonto siempre hay algún tonto que va y mete la mano otra tablet donde en este caso el interruptor está abajo parece ¿no cierto? pero la térmica está abajo esto es un brutto ¿no? ¿cómo va a poner la térmica al revés? la primera que dije es el interruptor del tabaco no, no es el tabaco sino que la térmica la risulta diferencia está puesto al revés no sé que me ha hecho eso eso es que derroba mire todas las cosas que podemos encontrar en una instalación eléctrica en este caso tengo sistemas trifásicos le he puesto sino una en Zika y otra en VAU como vemos lo voy a agrandar un poquito con térmica esta es de 15 Amper trifásica 15 Amper trifásica 50 Amper hay que sacar la tapa de este tornido y acá tengo un grave problema vamos a poner más tengo tripólares y tienen que ser tetrapólares corta las tres fases y el neutro las tres fases y el neutro y me está faltando el disjunto diferencial tetrapólar bueno esto es un desastre tengo el D y hay mucha diferencia a ver una térmica en la bandera en una plana en la bandera mire el detalle de acá ingresamos por arriba dos azules o dos celestes en el que sea uno y uno un celeste y un marrón un celeste y un negro dos marrones y por abajo con una guirnalda conectada en serie alimentamos los tres termomagnéticos y después salimos por arriba eso está mal tenemos que dar la vuelta venir por acá o dar la vuelta por acá y alimentar por arriba y la salida es por abajo y este puente que ha hecho acá está mal a lo sumo si quiere mantener esto tendría que cambiar los colores por un lado sacar un marrón poner el celeste y después por lo menos el interruptor del medio porque si no este cable sostiene esta carga y este tiene que sostener acá este cable que viene acá y este termina acá este cable que está por detrás sostiene esta carga y esta otra carga o sea que este cable que viene del alimentador ya obtiene las dos cargas eso no va esto está prohibido y una contratapa por favor no sé que me he puesto acá a ver lo alumno ahí le envié la foto del nuevo profesino bueno ahí lo ven en este otro vamos a ver este en este caso que tenemos acá un desastre más o menos alimenta por abajo y sale por arriba está mal tienen que alimenta por arriba el disjunto diferencial por abajo salida y de ahí venía alimentar a lo sumo acá al medio y después acá se van los dos costados y no viene lo que se llama un peine peine monofásico peine trifásico un peine donde ya directamente viene modulado para incorporarlo en cada una de las plazas y en cada una de los neos y después la salida por abajo se mantienen los colores pero evidentemente la alimentación no tiene colorado después tenemos el caso del unipolar que estábamos viendo recién tenemos el disjunto de diferencia los dos de color negro después tenemos el celeste si es la fase está cortando la fase y la salida cortando el neutro hay que ver porque acá no sé cuál es la fase del neutro entonces tengo celeste y dos circuitos porque acá tengo un marrón y un negro o sea que el marrón será con este y el negro será con este hay que ver hay que ver la salida que tengo en la boca bocas de salida y aparearlos ahí eso también está mal porque toda esta foto que toda esta foto que estamos viendo después la tienen que incorporar ustedes para enviarla a leerse y si ven esta foto lo de leerse le van a mandar una intervención segura no sé cuándo tres meses seis meses un año el tiempo que ellos crean convenio y usted dio acto eléctrico con estos planos con estos esto sí esta forma de conectar y se lo van a anular ahí están los deberes y derechos del electricista no inspeccionan las instalaciones como la HECOGAS básicamente la firma del electricista en este caso del idóneo del técnico del ingeniero basta para no la inspección no van físicamente a verlo ese mismo día al día que está pidiendo el medidor en la teoría tienen tiempo ellos de acuerdo a su reglamentación entonces ¿qué hacen? como usted envió la foto envió la descripción envió los planos envió todo se sienta empleo del gobierno provincia se sienta con la computadora analiza ve son todos técnicos en algunos casos son ingenieros son todos técnicos y les resulta que no corresponde la instalación la foto y lo que tiene escrito entonces lo van a multar con 100 unidades 50 unidades 1000 unidades ¿qué son las unidades? el precio de la energía en la máxima categoría del usuario ¿qué significa eso? hoy en día vale 10 pesos y kilovatios ahora 100 unidades son 100 por 10 o 1000 unidades por 10 que por ahí a veces son muy elevadas las multas pasando tres observaciones a la cuarta lo que le hacen le retienen el carnet por 30 días 6 meses o inhabilitación indeterminada profe yo alquilo el departamento y no tiene disunto el dueño del departamento también que no se disunto sí sí acá me preguntan si no tiene sí sí hágale exijale que le coloque el disunto diferencial o a lo sumo lo que puede hacer para seguridad personal suda colocarlo el disunto diferencial y cuando usted se va retirarlo el disunto diferencial pero si no le puede decir mire yo necesito el acto eléctrico por lo cual el disunto diferencial y el verde amarillo por toda la cañera y los tomo corriente sí o sí tiene que quitar me llama a mí hacemos un presupuesto ahí y ejecutamos no total por poner cable verde amarillo pintamos ahí tengo pintura de uña de mi hija se pintan alguna amarillo así que le pintamos de amarillo el cable sí sí seguro más vale hay que hacer lo que dice la norma este cable tiene que estar pintado así lo pinta así este cable tiene que ser de tal color de alguna forma tiene que ponerlo de algún color comprar la cinta roja comprar la cinta celeste comprar la cinta amarilla verde una vez se puso el cable verde el verde amarillo lo puso negro por poner bueno pero está bien el cable la sección está bien el que está fallando el porro entonces compra cinta verde amarilla y lo encinta en los sectores donde son visibles para que el día mañana cuando vas de otra persona a otro técnico a hacer una verificación un control o una reparación vea los distintos colores pertenecientes las distintas fases neutrinos hasta la tierra bueno por el momento dejo de abrir la helada y la descalza si, si por favor el termocontraible se puede usar en este tipo si el termocontraible el único problema es que es de color negro no he visto otros colores el termocontraible es negro el quinta el termocontraible que en este caso lo hizo arriba del tablero si, bueno lamentablemente si viene de color ahora por eso si, si se va a encontrar con un montón de cosas mire lo que estamos viendo veinte tableros ninguno pega ninguno es igual al otro hablando desde el punto de vista de los colores y bueno es porque ya está hecha así la instalación eléctrica antes del 2017 entonces o antes del 2018 o algo entonces hay que ir adecuando a la instalación eléctrica y más desde el punto de vista de la seguridad eléctrica del disyunto sí, sí totalmente de acuerdo el matriculado el idóneo y demás siempre existió la norma existió porque la norma de la EA es del año 1913 las normas siempre existieron mi señora se llama norma y lo que dice la norma es sagrado usted no le puede contradecir nada a la norma si la norma está cerrada y está al público la tiene que cumplir sí, sí seguro nadie lo controla en la teoría la municipalidad tenía que controlar la EPEC tenía que controlar pero la EPEC no se colocaba no entraba la casa habitación por ejemplo la instalación en mi casa de 1950 hay muchas cosas que están mal está bien pero bueno ahora ya conociendo la norma puede ir ajustándola a la instalación eléctrica no solamente para que usted haga su acto eléctrico y tenga sino desde el punto de vista de la seguridad para usted y sus seres queridos un distinto de diferencia que puede salir uno bueno una enaida un siemen cuatro mil pesos tres mil pesos la vida de un ser querido no vale eso dice lo que tengan minutos tal vez cuando presionan el botón de T para corroborar que ande bien sí, sí seguro y eso normalmente lo que se hace normalmente lo que hace así que un domingo que no hay mucha actividad además aprieta el botón total lo único que hace es el pestillo se cae en este caso que estamos viendo la foto del productor a bebé el pestillo se cae y bueno lo reposiciona no hay problema vamos yendo para este otro lado entonces esto es un desastre esto es otro desastre esto es otro desastre o sea hoy hoy año 2020 toda esta instalación analítica no estaría no están certificadas no se pueden certificar bueno vamos a ir con él manual por ejemplo vamos a ir con el de la guía en el caso particular de la guía no me acuerdo donde está pero como verán esta está en colores la ubicación de los tomas corrientes en lo que respecta a estar en el comedor los centros esto es como algo genérico digamos como de referencia no sé que me funciona profe se corta en 6 minutos y entramos al práctico bueno bueno el ingeniero Casuela no le va a dar clase porque dice que está todavía en Carlos Paz está festejando la primavera el día del estudiante no sé qué problemita tenía así que me hizo un comentario que no va a dar no va a dar clase así que terminamos acá en la cocina la ubicación de los tomas corrientes para la cocina eso es fundamental la parte del baño la zona zona 0 zona 1 zona 2 los pasillos el gara está todo el desarrollo acá ya está con la ubicación de los centros y los toma corriente ya en el plano pintado de rojo y eso lo pueden ampliar así que está pintado de rojo los centros y demás lo pueden ampliar ustedes tranquilamente este manual está no esta es la guía la guía en internet está en color está en blanco negro la escaneería la ubicación de la escaneería y lo que a mí me estaba estaba acá tengo celeste rojo la entrada el disyuntor diferencial el peine de la puesta tierra el peine para la ubicación de tres termomagnéticas y como ven alimentación por arriba del interruptor parte superior parte inferior va la carga la carga son tres térmicas donde tenemos alimentación en la parte superior y alimentación de la carga por la parte inferior luce tomacorning y tomacorning y estos son algunos técnicos y esta es la parte de bornera la ubicación bueno esto ya vamos a ver la parte de fila más adelante bien y bueno esta es la seguridad a ver si me funciona profe se corta en seis minutos bueno apagando el incendio hay fecha del segundo parcial teórico profe y yo calculo que el examen como están las cosas será para la por lo menos unas dos semanas antes que termine las clases para tomar recuperatorio así que yo tengo que hablar con Calvilla por el tema del práctico pero a ver tengo acá la semana del 9 de noviembre se terminan las clases o sea que está Andrés en el examen una de esas para el 5 de noviembre tendría que ser antes del 5 de noviembre y sería para el 29 de octubre después hablo con Calvilla y confirmamos pero lo dejo para el 29 de octubre no tienen problema puede ser la última de octubre de noviembre nos quedan dos semanas está bien por eso el 29 esto es 4R2 no no se oye 27 perdón perdón 4R1 29 4R2 4R1 el 27 de octubre está bien ya después hablo con Calvilla para que le den hora de la fecha del práctico bueno es la hora de terminar 21 y 30 hay alguna pregunta algún otro comentario si no nos vemos la próxima clase chau nos vemos profe nos vemos nos vemos vaya leyendo estudiando y ya de la próxima clase vamos a hacer la planilla para hacer la proleta nos vemos profe nos vemos nos vemos chau